Famosos que se parecen mucho a sus hermanos. Número 7. Juan Soler y Facundo Soler. El actor argentino conocido por su protagonización en Marido en Alquiler, causó sensación entre sus fans al publicar unas imágenes junto a su hermano menor, pues Juan, que suele ser una persona reservada, esta vez se animó a compartir una foto familiar. El galán que decidió celebrar el cumpleaños de su hermano con un paseo en moto por Valle de Bravo, al oeste de México, publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que deja ver el impresionante parecido que tiene con Facundo. Sus seguidores rápidamente reaccionaron y le preguntaron si se trataba de su gemelo. El actor aclaró que se trataba del cumpleaños de su hermano menor, con el que tenía tiempo sin compartir. Número 6. Ludvica y Dominica Paleta. El parecido de estas hermanas cada vez es más impresionante, y a pesar de que no es muy común verlas compartir imágenes juntas, cuando lo hacen reciben miles de halagos por el innegable parecido entre ellas. Durante el cumpleaños número 75 de su padre, el violinista Szvigniew Paleta, las actrices compartieron en su cuenta de Instagram imágenes de la celebración, fotografías que emocionaron a más de uno, pues el parecido entre las polacas con su progenitor es todavía mayor. Las artistas que agradecieron a sus seguidores por tan bonitos comentarios, dejaron saber que dominan muy bien la lengua polaca al dedicarle unas palabras de reconocimiento a su padre, quien ha sido una motivación para ellas, pues recordemos que su madre falleció a causa de cáncer de estómago en el año 2011. Número 5. Gabriela y Daniela Spanik. Aunque Daniela no haya seguido los pasos de su hermana Gabi dentro del mundo del espectáculo, no deja de causar sensación por su gran parecido con la protagonista de la usurpadora. Tras 10 años de rumores de enemistad entre las hermanas Spanik, sorprendieron a sus seguidores en Instagram al realizarse una sesión de fotos juntas para una revista mexicana en el año 2018. Y el resultado de este reencuentro dejó atónitos a sus miles de fans, quienes no recordaban quedan prácticamente idénticas. Número 4. Giancarlos Canela y Jason Canela. Aunque Giancarlos es menor que Jason, parecen hermanos gemelos, pues el gran parecido físico hace confundir a muchos sobre quién es quién. Pocas veces se ha visto en redes sociales al protagonista de Maza del Diablo con su hermano. Sin embargo, el intérprete confesó en una entrevista para un medio mexicano que lo ama y que tiene todo su apoyo incondicional para los nuevos proyectos por venir. Recordemos que Jason ya tuvo su debut actoral en Dónde está Elisa, pero ahora está trabajando en lo que será su tema promocional. Número 3. Gabi Espino y Andreina Espino. Las bellas hermanas Espino no solo se parecen físicamente, sino que además de pertenecer al mundo del arte, son socias, ya que Andreina, tres años menor que su hermana, es diseñadora gráfica y dueña de una importante agencia de publicidad en Estados Unidos. Dicha agencia es responsable del éxito empresarial de la actriz, ya que maneja la marca de maquillaje de Gabi. Número 2. Anaí y su hermana Marichelo. Dicen que la rubia es sol y la morena es luna, y aplica con este par de bellas mexicanas, ya que lo único que nos permite diferenciarlas es el color de sus cabelleras, además de su parecido físico, estas hermanitas no dejan de demostrarnos el amor incondicional que hay entre ellas. En cuanto a la vida personal de la hermana mayor de Anaí, recordemos que desde hace algunos años comenzó una batalla con su pasado, cuando padecía un desorden alimenticio relacionado con comer compulsivamente. A mediados del 2018, Marichelo asombró a los medios cuando se mostró con 28 kilogramos menos. Lamentablemente, ambas hermanas han sido marcadas por este tipo de desórdenes, pues Anaí confesó para un programa de televisión en el año 2011 que padeció de bulimia y anorexia, enfermedades que casi la llevaron a la muerte. Número 1. Dulce María y Blanca Espinosa. La ex RBD es otra actriz que pertenece al grupo de artistas que no son fanáticos de publicar a sus familiares en redes sociales, pero en el año 2017, la intérprete de Roberta Pardo se salió de la norma al presentar en su cuenta de Instagram a su hermana Blanca. El motivo principal de esta publicación fue el cumpleaños de su hermana mayor. La imagen, que rápidamente sorprendió a sus miles de seguidores por el gran parecido físico entre ambas, tuvo como pie de foto las felicitaciones a su hermana por un año más de vida. Ni la guapura ni el talento han faltado en estas familias. Y aunque no todos los hermanos de este top son estrellas de televisión, estamos seguros de que si los ves en la calle, podrías confundirlos con tus estrellas favoritas. Recuerda decirnos en nuestra sección de comentarios cuál de estos artistas se parece más a su hermano. Y no olvides suscribirte para más telenovelas VIP.